¡Mucho cariño a los payasónicos! ¡Ay, qué calor, qué calor que hay! ¡Ay, qué calor, qué calor que hay! ¡Ay, qué calor, qué calor que hay! ¡Sónico, qué bonito! Le cuento que justo hay una niña que está serviendo cumpleaños y ahí la vamos a sorprender al final, ¿le parece? ¡Ah, perfecto! Una pregunta, ¿qué bonito tú traes? ¡Ay, sí, presión! ¡Me das unas ideas, oye! ¡Au! ¡No se trae reñebros! ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama presentes, eh? Yo me llamo Regalito Mofle Chilisipople. El aguachi. Yo no soy, presprete y aguado, cachate y albondigilla, primo de Juan Mata y siete hierro píos. Ok, por favor, ¿qué hace este? A mí no, hermano. ¡El mago, el mago! ¡El mago, tía! ¡El mago, tía! ¡Ay, no cambia! ¡No te regales! ¡Regalito! ¡Sí, sí! Yo soy Topillo directamente desde México. ¿De qué cuadra? ¿De qué cuadra? Con Parinaconta. Desde Monterrey, Nuevo León, México. O sea, a los de Monterrey le dicen región. ¿Cómo le dicen? Regios. ¡Regio! ¡Ay, cómo me amiga Tatiana es regia! ¡Regio Montano! ¡Ay, cómo! Tú no eres regia. ¡Escúchame! ¿Qué es la agrupación Los Payasónicos? Cuéntame tú. ¿Los Payasónicos? ¿Quién es el más joven de todos estos? Sí, sí. ¡Caray, caray! A más nos llamamos un año y medio, ¿eh? El medio es tuyo. Sigue, mi amor. Los Payasónicos somos payasos cantantes que venimos directamente desde México. ¡Payasos que cantan! ¡Payasos que cantan! ¡Me encantan los payasos que cantan, Manolo! ¡Te quiero! ¡Ya soy la... Y esta noche yo quiero cantarte algo. Tranquilo, tranquilo. ¡Gosanico! Tranquilo, que yo quiero ir con... Voy a ir con el mayor de la... ¡Que se la cante! ¡Que se la cante! ¿Cómo te llamo? Ratón. No, no, aquí hay un error. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tía? Yo ya los tengo cerrados ustedes ya. ¡Pregue, pregue, pregue, pregue! ¡Que pasen los pavazónicos! ¡Végale! ¡Végale! ¡Y todos a gozar! ¡Y ahora sí! ¡Mieres en ellas! ¡Ay, ay, ay, qué! ¡Ven patita y todos a gozar! Y ahora, paradale! ¡Ahora quénteles repitan con nosotros! ¡Eca! ¡Eca! ¡Ya se repita! ¡Todos para abajo! ¡Todos para abajo! ¡Todos para arriba! ¡En la tinna! ¡Para arriba! ¡Para, para, para! ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? ¡Caballero! ¡Te estoy chineando nariz con hueco! Pónganse cada uno con el que crean que se pareja Un momento, un momento Acá hay una equivocación Te voy a decir Voy a pedir la palabra Yo estoy aquí con Mamá Paquita la del barrio Paquita la del barrio Voy a empezar primero Por favor pasen adelante Estoy impresionada Coki Belaúnde ha engordado ¿Cómo se llama usted por favor? Colorín, colorín, colorín Colorado, Colorado Este cuento se ha acabado ¿Y hace cuánto se dedica al arte hermoso de ser payaso? Desde la edad de ocho años Así como bebés Te asoila y yo canto Compongo y descompongo canciones Yo también canto aquí donde bebés ¿Ah? Y tú sabes que yo vengo de una familia Todos son músicos ¿En serio? Hacen música ¿Tú sabes que es la música? ¿Qué es la música? La mujer del músico ¡Va! Tres, 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 tres ¿Tú sabes en cuántas partes se divide la música? ¿En cuántas? En tres partes A ver Música ¿Tú sabes cómo se llama el hermano de Hello Kitty que siempre se para enfermando? ¿Cómo? Bronquitis. Suficiente. Veamos el bebé colorín. Canta entonces. Canta, canta. Una canción con mucho cariño. A ver, dice así. Ya. Cuando despiertan mis ojos y veo. Ay, ay, ay. Que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado. Gracias al cielo. Por darme la vida. Contigo, Perú. ¡Qué bonito, bebé! Escúchame, entonces, ¿y hace cuánto te dedicas a este arte? Me decías, ¿cuántos años? Claro, desde el día de ocho años. Sí, me dice, desde los ocho años, yo, ¿cuántos años tiene para sacar mis coros? ¡Hace más! ¡Hace más! ¡Hace más! ¡Hace más! ¡Hace más! ¡Hace más! ¡Madre, madre, tranquila, por favor! La chola es un poco dura, tú sabes, en estas cosas. ¿Cuántos años? Aproximadamente 30 años, cholito. O sea, tienes 31 bebitos. Uy, eres un bebito. Carita con carita, por favor. Pero si son igualitos. A ver, que venga el payasónico un poco, bambín. ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, nanavito! ¡Ah, aquí! ¡Ah, allá! ¡Para adelante, para atrás! ¡Ah, aquí! ¿Por qué? ¡No sé! ¡Ah, qué rica! ¡Qué rica! ¡Ah, qué rica! ¡Ah, qué rica! ¿Cómo te llama, payasito lindo? Que le hable a su amigo Tripita Superstar. Yo soy el presentador de los payasónicos, el anfitrión de nuestros amigos los payasónicos. ¿Cómo se presentan los payasónicos? Mira, vamos a ver, más o menos, vamos a algo así. Y, señoras y señores, damas y caballeros, estamos listos para presentar directamente desde México. Llegan los internacionales, los más famosos, los payasos cantantes. Ellos son los payasónicos. Muy bien, Navito, muy bien. Volvamos. Ahora sí, ahora sí, vamos a presentar a los mejores, a los únicos, a los que usted estaba esperando desde que nació. Ellos son los únicos, cantan, bailan, actúan, te hacen reír y también te hacen irte sin plata. ¡Son los únicos, los payasónicos! Escúchame, ¿y hace cuánto te dedicas a este arte tan bonito? Bueno, yo más o menos tengo más de 24 años de artista de payaso, trabajando en shows infantiles, en circo y en muchos espectáculos. ¿Y empezaste en Perú o en extranjero? Porque todos tienen una gran trayectoria. Bueno, yo empecé en Perú, pero también he viajado mucho al extranjero, así conocí a nuestros grandes amigos desde México. ¡Yo te he visto en Alerta Aeropuerto! ¡Fue el capítulo! ¡Fue el capítulo más visto! ¿Tú sabes el chiste de Pocoyo? ¡No! ¡Tampoco yo! ¡Vaya, bailero, qué gracioso! ¿No saben? ¿No saben? ¿No saben? ¿No saben? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y estaba viniendo para acá, Cholita, y de pronto pasé por un cementerio. ¡No! Y entonces en eso escucho desde adentro... ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, Dios mío! Dije yo. ¡Ánima! ¿Qué quieres? ¿Qué te digo? ¡Papel! ¡Ay, gracias por eso! ¡Y a carita con carita, por favor! ¡Y si son igualitos! Ha llegado el momento de la belleza. ¡Ahora nos toca a ti, Azoyla! ¡Habló de la belleza! ¡Vamos, Azoyla, hermano gemelo! Es más, por favor, váyanos dos a traer la silla para mí. ¡Te presento a mi hermano gemelo! Iba a decir mi esposo. ¡Gracias, Azoyla, por favor, tía! ¡Encontrarnos tú y yo! ¡A no lo mántico, qué lo mántico! ¡Es un sueño fantástico! ¡Quieres un pasaje a México! ¡No caigas, no caigas! ¡Descubrir que es más que amor! ¡No caigas, oye! Este papi, ¿ahora que piden visa para México? ¡Fúntame cómo empiezas en el arte de ser payaso y por qué eres tan bonito! Lo que pasa es que mis papás me hicieron con mucho amor, porque ellos fueron un accidente, todos ellos. ¡Ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Escúchame, Cholita, lo que pasa es que aquí ha habido amor y aquí ha habido venganza! Escúchame, ¿y cómo así...? ¡Yo tengo show infantiles, Cholita! Presencial, presencial. ¿Tú haces show infantiles? Sí, presencial. ¿Tú haces show infantiles? También show infantiles. ¿Cómo es tu publicidad de los shows infantiles? ¡Hala, por favor! ¿Cómo es mi publicidad? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Yo le canto a las chicas y a las señoras hermosas como tú. ¡Un sol, por favor! ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Un sol! ¡A las chicas y a las grandes! El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez El dolor de tus ojos y el color de tus pies Un momentito, un momentito, un momentito ¡Hola, buen pojo! O sea, ¿y tú, Topillo? Yo soy Clare Topillo. ¿Y qué generación deberías hacer de artistas circenses? ¿Trabajas en el circo? Sí, somos la tercera generación de artistas circenses, cuarta generación de artistas circenses de la familia Campa, en México. ¿Y usted qué número de generación... Toma asiento, por favor. ¿Qué número de generación eres tú? ¡El balas tú! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eres mala, eres mala, 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 mala! Este sí se pasó de payaso. Oye, en México también te tratan así. ¡Ay, caballero! ¡Pero saben que no me caí de perro! ¿Qué cosa es cochina? ¿Cómo te hiciste, payasito? Es que la verdad, Cholita, que nosotros éramos tan pobres, pero tan pobres que dormíamos seis hermanos en una sola cama. Y yo me acostaba último. Mi madre venía de trabajar y me decía, ¡Hijo, no alcanzamos en la cama! ¡Hazte payasito! ¡Payasito, me dije! ¡Carita con carita! ¡El menos hizo! Llegó el verano, el verano, llegó el calor, el calor y tu bikini, tu bikini es el mejor, es el mejor. Llegó el sabor, llegó el sabor, la diversión, la diversión. Y como siempre, lo mejor de lo mejor. El reventonazo del verano, el reventonazo.